¿Cómo es eso de que una mujer se atreve a darle pecho a tu bebé? Miren, miren cómo terminaron todas. Ahí, da, ta, 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 ta. ¿No prestas a tu marido? No, pero ¿y por qué tú estás regalando a tu esposo? Yo no dije eso, yo dije que, que, yo no he dicho eso. Eso no está bien. El tema de hoy es, ¿permitirías que una amiga le dé pecho a tu bebé? Gigi, me parece terrible que estés regalando a tu esposo. ¿Ustedes qué creen de eso? El marido sí, prezámelo, pero... ¿Qué? No. ¿Qué piensan ustedes? Miren. No, 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 no.